Hola amigos del canal Random Aquí estamos de nuevo con un vídeo muy especial Como podéis ver en el título es portadas de mierda Así, sin paños calientes Y hemos traído al experto en mierda Tenemos a Pimpinelo que es la caca humana Y luego tenemos a Infiur Que es el grafista, el grafista gratuito Del canal, ya le hemos nombrado alguna vez Que nos hace portadas sin cobrar Hola, saluda a Infiur Y bueno, este es como yo, es un imbécil como yo Que nos gusta el cine de mierda Y el cine de mierda El cine de mierda suele ir acompañado de portadas de mierda Y además suelen ser portadas falsas Y engañosas, ¿me equivoco? No, no te equivocas Bueno, es que tu vida es fea de por sí Entonces, tu portada es fea Cheche Cheche, ¿qué significa eso? Explícanos, explícanos Venga, pasa ya, pasa ya, que vamos Vale, bueno, no nos enrollamos más A ver Infiur, nos ha traído unas cuantas películas Con portadas de mierda Las iremos quemando en pantalla Un poco para que las veáis bien Y vamos a comentar todos los detalles que tienen estas Lo digo otra vez, portadas de mierda Venga, Adelio Vamos a empezar por una... ¡Vine y se nos vuelve! Venga, ahí, trabaja, gánate el pan Ahí va Vamos a empezar por una que seguramente conoce mucha gente en la película de Demons Demons, sí, coño, el Ariel Argento con Bobby Rhodes Sí, pero aquí no conoces esta pedazo de edición de mierda Pero eso no es Demons Esto no es Demons Eso no es Demons ¿Cómo va a ser esto Demons? Ahora, lo vamos a quemar en pantalla mientras hablamos ¿Cómo va a ser esto Demons? Mira, pero pone Dario Argento Dario Argento Sí, mira Pero no puede ser Demons Pero ¿Por qué le falta a la chica un agujero en el ojo? ¿Qué tiene que ver eso con la película? Y estas cruces Espera, que le falta un agujero en el ojo ¡Tiene un agujero ahí en la cara! ¿Esto por qué? ¿Por qué es esta mierda? La película va que se ponen una careta y se convierten en demonios Y se pasa así rollo zombi Pero hay cruces ¿Por qué hay cruces en la portada? ¿Qué tienen que ver estas cruces? No lo sé ¿Qué hace esta calavera aquí encima? Tampoco lo sé Ahora, vamos a ver la trasera La trasera, una invitación al cine ¡Una máscara maldita! ¡Nos traemos! El contagio se extiende y nada parece tener salida Bueno, pues nada Otra calavera que poco o nada tiene que ver con la película ¡Nada! Ahora busca ahí a Bobby Rhodes ¿Y Bobby Rhodes dónde está? ¿Dónde está Bobby Rhodes? ¡Que es el protagonista de la película! ¿Dónde está? Bueno, pero... No sé, yo... ¿Esto es una edición pirata o algo? Es que parece enteramente ahí... No sé, tío... Un... No sé Una guardería hecha por alguien O sea... Sí, sí, además el disco... Es un disco prensado Prensado No, no, y está pintado O sea, que no es pirata ni hostia Que se ha gastado aquí el dinero No, no me lo recuerdes, por favor Hay gente que se compra un coche Hay gente que se compra una figurita de su serie favorita Y se lo gasta en la oscura En puta mierda En puta mierda ¿Qué películas? Venga, que... Estás traído A ver... El vídeo va a ser así todo el tiempo, eh Ya os lo aviso Seguimos con su secuela Demos 2 Demos 2 Todos sabemos que ocurre en una casa abandonada Con un camión hecho mierda al lado, ¿sabes? Vale, Demos 2 Esto es un cortijo, ¿no? Pero esto es un cortijo Esto es el cortijo de la casa de Pini Que Pini Saiz, que tiene perras, tiene un cortijo ahí Tiene burdeles Que yo tengo un cortijo Con toro, con caballos, planta droga Todo ahí lo tiene en su casa, en su tierra ¿Eh? Bueno, pues eso Entonces... Es el Chapo Pirilli El Chapo Pirilli Que se está yendo de cámara Métete, calvo mierda Que no se te ve Oye, ya está bien O sea, encima que quieres aparecer en nuestro vídeo Estás ahí jodiendo el plano que se ve media fea cara ¿Pero qué está ahí en mi casa? A la porra, a la porra Bueno, venga, sigue con eso, anda Bueno, ponemos 2 O sea, ¿qué tiene que ver esto? Cuéntanos la película Es lo mismo, la segunda parte Pero en un bloque de edificios Sí Y con más gente El bloque de edificios, ¿eh? Sí, sí Rico, ¿eh? Rico el bloque de edificios Y sale Bobby Rose Sale Bobby Rose Pero... Ah, bueno, aquí sí le han nombrado Ahí sí le han nombrado Mira, aquí tenemos el nombre de Bobby Rose ¿Te acuerdas Pini? Cuando nos hicimos... Le pusimos las gafas 3D Al gran Bobby Rose y a Sergio Stivaletti Sí, sí, es verdad Historia, historia del canal Historia del canal cuando no había canal, claro Es que te vuelvas a salir del plano Entra Pero sí, es que... Ay ¿Cuántas cosas grandes? Ay, se joda Era un retaco Que hubiera comido leche y espaguetis Cuando eras pequeño ¿Leche y espaguetis? ¿Qué es chico? Salsa carbonara, joder Bueno, venga, esto es una mierda Tíralo por ahí Fuera por ahí A ver ¿Qué eso te ha costado dinero, tío? No me lo recuerdes No me lo recuerdes Seguimos con una que ya habéis hablado aquí Operación en Las Vegas Oh, esta es maravillosa Si no habéis visto el vídeo de Operación en Las Vegas Por favor, ir al botoncito Que creo que saldrá por aquí Siempre me lío ¿Vale? ¿Con qué lado? Yo creo que... Sí, es a la izquierda ¿Aquí? ¿Sale en mi cara? Sí ¿Sale tapándome la cara? Bueno Pues Operación en Las Vegas Es una obra maestra Pini, ¿tú has visto Operación en Las Vegas? ¿Pero cómo que ahora maestra es un truño? Es mejor que El Caballero Oscuro de Nolan De hecho hacen el mismo recurso de disparar sin balas Bueno, sí Yo todavía cuando bajo a la calle Deseo que alguien me pare y me pregunte ¿Ha visto esto en Ninja? Esto es maravilla Pero Pero Aunque la película sea una maravilla La portada es una castaña del copón Vamos a ponerla grande Fijaos En el Ninja recortado ¿Vale? Que parece Parece una miniatura de YouTube Con el borde blanco Y varios mosaicos de Las Vegas ahí abajo Sí, porque claro La peli se rodó ¡Qué pueblo! En un garaje Fijaos La explosión de comando Que han recortado ahí De comando de Schwarzenegger La han pegado ahí Pero la trasera es maravillosa Porque vemos a Harrison todo el tiempo ¿Vale? Era medianamente famosete Entonces vamos a poner La cara de Harrison Y Britta con la ballesta Ya está O sea Esto Esto es una obra Pini Infi ¿Cuánto te costó esta mierda? No 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 Dilo Ahora lo dices Ya has planteado la duda Lo tienes que decir Bueno, pero no vaya ahí a tirar la película Otra vez que Esta no la tiro Esta me costó 8 euros 8 brazos 8 euros O sea, me gasté 8 euros en eso Para que no tengas que bajar a la basura Me la quedo yo gratis Pero me te la queda gratis Si la ha costado 8 euros Pero si la va a tirar a la basura Ya ha tirado dos Al suelo Me costó 8 euros Esta es para mí Para mí gratis Para mí Pues sigamos con una película extraterrestre Que me encanta Extra ¿Cómo se pronuncia esto? Canto que en inglés Extra Fixtro No sé Fixtro Hard ¿No? No sé Pero si está la carretura de la primera Imagínate de la segunda y la tercera Que tiene dos partes más Pini Aporta algo ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de extra? Lo vamos a poner Un poco en cámara Para que veáis Lo peor de todo es que hay un tío En la película Que sale más o menos así Pero a ver A ver Yo aportar no Creo que puede aportar mucho Como nada en la vida Lo único que veo Es que son todo colmillos Lo que tiene No tiene dientes Solamente tiene colmillos Claro porque es vampiro Si pero no sabéis fijar Lo más importante Que esta parte de aquí arriba Está photoshopiada Copiándola Hostias Si eso es porque ahí arriba Tenía en la carretura original Texto en inglés Y lo han cambiado Han cogido un cacho Y lo han pegado encima Y hacen puñeta Bueno ¿Y esta peli de qué va? Cuéntanos un poco Extraterrestres Que hacen cosas muy extrañas Si porque aquí se ve Como una embarazada O sea Básicamente El padre para convertir A su hijo en extraterrestre Le meten chupetón O sea no Pero a ver ¿Cómo que padre para convertir En extraterrestres Si porque al padre Le abducen Y le convierten En extraterrestre Y entonces Cuando vuelva a la tierra Además de comer huevos de serpiente Intenta convertir A la gente en extraterrestres Pero Pero como Todo No veo fisuras en su plan Pero es que No sé Es contradictorio Si eres humano ¿Cómo te convierten En extraterrestre? No lo sé Si estás en la tierra No eres extraterrestre Oye Podemos hablar con Y le preguntamos También su hijo Acaba teniendo poderes Si No sé Serán mutantes O algo Bueno ¿Cuántas películas nos quedan? Esto es Una cantidad Seis Seis O sea Pero podéis ver Que el dicho Es totalmente extraterrestre ¿Verdad? Pues conmigo Parece de vampiros Pero luego es de alienígenas Calidad Calidad Venga La tiramos Esta Esta De nuevo Si Venga Con suavidad Me gusta demasiado Lo siento Con suavidad Sacamos otra Que también habéis hablado De ella en el canal Y encima con la colaboración De Bach Fernández Ah El gran Bach Fernández En la sección De pelis horribles Esa sección maravillosa Street Trash Que no sé Qué mierda De carácula es eso Pero la original no es ¿Dónde está Viper? ¿Dónde está Viper? No hay Viper No hay nada Bueno Tenéis que ver el vídeo Con Bach ¿Vale? De Street Trash Bueno es una peli de mendigos Que tiene muchas tramas ¿Vale? Que bueno Pues hay Gente que roba Gente que violea Gente que bebe un ácido Viper Y se disuelven Y explotan Gente que corta penes Y lo lanza Sí Juegos con penes Nefes Nefes Con ciruelos Con ciruelos Nefes voladores Con ciruelos En lo mío un pitido ahí Piip Nefes voladores Con ciruelos ¿Qué más pasaba? Chistes racistas Machistas Homófobos Necrofilia Cazofila Bueno Tienen el todo La peli Lo que sí que sé Es que este calvo No sale en la peli Esto no sale Es una peli de mendigos Que podéis ver Más el rollo Que hay en la parte trasera Cuidado que te lo penses En la YouTube Este calvo No sale en la portada Pero a mí me mata Hay tetas en la portada Hay tetas 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 Entonces no podemos enseñar No podemos enseñar La trasera Pero a mí me fascina Este texto Dice Nunca verás una película Tan fuerte Bueno a ver Habrá que definir Lo fuerte Qué fuerte Para esta persona No lo sé Supongo que infumable No sé Muñeco derritiéndose En el váter ¿Cómo era? Esa escena Sí Y dejándose la mano ahí Literal Tal cual Muñeco derritiéndose En el váter No tiene No se puede ver Además con colores Horrendos Un colores horrendos Y esta peli La verdad es que Es que es una puta mierda Yo intenté verla Y me tuve que traer a Buck Para verla los dos Porque es que no podíamos Entonces yo creo Y yo me la compré Que lo mejor que se puede hacer Con esta peli Pues es No, no ¿Dónde la hago? Pero ¿Dónde la hago? Pero A la mierda Pero ¿Qué haces? Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random ¿Qué haces? Que es gratis Hasta luego Pero tú Que eso no es tuyo Eso cuesta un dinero ¿Qué pasa? Pero dinero suyo Da igual Pero que vale Que la peli es mala Pero no me hagas esto Hostia Te puede tomar por culo Hostia tío Vale Vale Ocho minutos Que eso no es tuyo Que eso no es tuyo Que eso no es tuyo ¡Suscríbete al canal!